Un intenso fin de semana de oración en Jerusalén por las celebraciones de la fiesta de Pentecostés. Invocar y acoger el don del Espíritu Santo fueron las palabras de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, que presidió la Vigilia de Pentecostés en la Iglesia de San Salvador, junto a los frailes de la custodia y sacerdotes de diferentes comunidades religiosas. En su homilía el custodio destacó la situación actual. San Pablo, en el pasaje de la Carta a los Romanos, nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos, con un aliento inefable porque ni siquiera sabemos qué es mejor pedir. Me parece que en este momento el aliento del Espíritu nos impulsa sobre todo a orar por la paz. Lo necesitamos aquí en la Ciudad Santa y en Tierra Santa. Lo necesitamos en todo Oriente Medio. Muchos países de África, América y Asia lo necesitan. Lo necesita Europa, que se ha convertido de nuevo y casi de repente en el escenario de una guerra, librada sin respeto por las poblaciones civiles, por el derecho internacional y por la dignidad de la persona humana. Al final de la homilía, la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y haznos capaces una vez más de entendernos y de poner las habilidades que nos has dado al servicio de la comunidad fraterna y la comunión entre las personas y entre los pueblos. La invocación al Espíritu Santo también resonó en la vigilia presidida por Monseñor Pierre Batista Pizzabala y organizada por los movimientos eclesiales y nuevas comunidades en la Iglesia de San Vicente de Paul. En procesión por las calles de Jerusalén hacia la Basílica de Getsemaní para celebrar juntos la Vigilia de Pentecostés. El Congreso Internacional de Pentecostés, organizado por las comunidades Obra de María y Kansaunova, tuvo como tema Reaviva la Llama de Jesús en ti, y se caracterizó por momentos de oración, predicaciones y misa. Al evento, que duró dos días, asistieron más de 600 personas de habla portuguesa de Brasil y de otros países. La peregrinación de los franciscanos al cenáculo, donde tuvo lugar Pentecostés, concluyó este intenso fin de semana. La comunidad de los discípulos de Jesús, reunida para celebrar el Pentecostés judío, recibe ese mismo día otro don, el Espíritu Santo. Un acontecimiento antiguo, pero a la vez dual y necesario en nuestros días de desconcierto. Para nosotros los cristianos, pero creo que también para el mundo entero, el antídoto contra la confusión es precisamente la docilidad al Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés es la fiesta en la que vemos a la Iglesia como el comienzo de una nueva comunidad reconciliada. Vemos a la Iglesia en comunión con toda la humanidad. El mensaje que viene de aquí es un mensaje de paz y reconciliación. En la sala del cenáculo, Fray Francesco Patón, junto con los frailes y la comunidad cristiana, rezaron las vísperas de Pentecostés el domingo por la tarde. Durante la celebración también se incensó la sala contigua a la de la última cena, señalada como el lugar de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Al final de vísperas, el custodio invitó a todos a rezar el Padre Nuestro en su propio idoma. Para Fray Francesco Patón, un mensaje de paz desde Montesión. La Iglesia, pero también toda la humanidad, debe invocar con confianza el don del Espíritu Santo para que venga y renueve la faz de la tierra. Continuamos a pregar en nombre de toda la humanidad. Desde el principio hemos sido una comunidad internacional. En este momento somos frailes de 64 nacionalidades diferentes. Y nuestra oración es la oración de toda la humanidad. Estamos aquí en nombre de todos los pueblos de la tierra y un poco como en Pentecostés, que nos hace hablar las lenguas de la tierra. Las hablamos porque nuestros hermanos frailes vienen de todos los países del mundo. Estamos aquí para orar por todos, para llevar la oración de todos a Dios, pero también para llevar la bendición de Dios a todos los pueblos. Para la ocasión, el custodio también dirigió un llamamiento dirigido a todos. Deseo que quienes nos escuchan a través de los distintos programas del Christian Media Center pronto puedan transformarse de espectadores en peregrinos y venir aquí a Jerusalén para renovar su fe. Y venir aquí a Jerusalén para renovar su fe. Y venir aquí a Jerusalén para renovar su fe. Y venir aquí a Jerusalén para renovar su fe. Gracias por ver el video.